En el Centro Fundacional de la Perla del Sur, declarado por la UNESCO hace 18 años Patrimonio Cultural de la Humanidad, estuvo una representación de las sucursales Artex, promociones artísticas y literarias, pertenecientes a las provincias Villaclaras, Antiespíritus y Cienfuegos. Durante el acto conmemorativo por los 34 años de creado el gremio, los directivos en el centro del país firmaron el Código de Ética. Todos los días estar innovando y haciendo propuestas al equipo de trabajo para que los resultados sean mejores. No solo de centros culturales, también tenemos una línea de tiendas que hoy está desfavorecida en no tener los productos distintivos de Artex y hoy se está creciendo a partir de los convenios de colaboración con las nuevas formas de gestión estatal. Está también una línea de negocios que se llama Agencia Paradiso, una agencia de turismo cultural, que también en el 2022 tuvimos la satisfacción de inaugurar una academia de arte y cultura cubana. Los resultados económicos en este momento son fundamentales. El vínculo con las organizaciones no estatales, en eso estamos trabajando, hacerlo de manera inteligente, hacerlo de manera creativa y que, como dice la negociación, ganar, ganar, tiene que ser el resultado final de lo que nosotros hagamos. La posibilidad que tenemos hoy también de ir buscando otras alternativas, otras formas de comercializar productos que no se vayan del límite donde podemos nosotros también actuar como Artex representando la cultura cubana, comercializando ese producto y ese servicio cultural cubano. Yo creo que eso también está dentro de los planes y los objetivos de este año. En otro momento de la jornada visitaron la necrópolis de Reina, símbolo de la arquitectura civil del siglo XIX, cuya réplica del capitalino cementerio de espadas mantiene al interior del patio principal las hileras verticales de nichos, estatuas en mármol de carrara sobre bóvedas y panteones que conforman una colección de arte funerario de gran valor. Actualmente en reparación, el emblemático Campo Santo declarado en 1990 Monumento Nacional y del que conocieron su historia los trabajadores de las sucursales de Artex de Villa Clara y Santi Espíritus durante su estancia en Cienfuegos. Hilda Cárdenas Conlledo y Mayelin del Sol, Notisur.